El nuevo gerente de la Municipalidad Provincial de Puno, Eflin Béjar Urruchi, resaltó que en los primeros 100 días, una de las medidas más importantes que tomará será la lucha contra la corrupción, así como medidas para resolver el problema del tránsito y el control de los residuos sólidos. Bueno, sobre todo saludar vuestra presencia, creo que ustedes como periodistas tienen un rol bastante importante, es una labor bastante encomiable y a la cual yo voy a recurrir permanentemente, porque ustedes son los que observan los problemas, las inquietudes de la población y los problemas de la ciudad. Creo que son una parte sustancial de lo que significa un manejo de gestión de una ciudad. Ahora usted es una pieza importante dentro del municipio de esta gestión, prácticamente usted va a ser quien maneje toda la municipalidad. Sí, en realidad mi papel es director de la orquesta, vamos a tratar de elaborar una sinfonía, seguramente vamos a encontrar al inicio disonancias, les pido comprensión, es un trabajo de equipo, muchos de los que estamos acá en esta gerencia no nos conocemos, no los conozco, no sé de sus actitudes, su capacidad, pero creo que esto va a ser un trabajo rápido, porque también estamos contra el tiempo. ¿Cuál va a ser la labor de los 100 primeros días del municipio asumido, alcalde? Bien, los 100 primeros días el señor alcalde se ha encargado de establecer el día de ayer, a los que han estado allá, son 12 puntos que están concretos, vamos a empezar con lo que es anticorrupción, vamos a tocar el tema del transporte urbano, vamos a tocar el tema de los mercados, vamos a tocar el tema, sobre todo, principalmente el problema de la contaminación, tanto de residuos sólidos, como también lo que significa la planta de tratamiento de aguas residuales. Hay que empezar por lo que significa el saneamiento físico legal de esos terrenos, porque no podemos hacer ninguna obra, ni pretender, ni venderle al pueblo de que la vamos a hacer, mientras sabemos que los terrenos ni siquiera están saneados. ¿El alcalde el día de ayer ha hablado de tres meses de emergencia administrativa? Son los 100 días que esperamos encontrar, organizar, vamos a proceder a una reorganización, más que reorganización, a una organización y racionalización de todo el personal y de los recursos del municipio. ¿Pero mientras tanto las oficinas se van a tener con normalidad? Normal. Yo sé que hoy día y mañana posiblemente hay algunos inconvenientes que pedimos su comprensión a la población, pero a partir de ya la próxima semana la atención tiene que estar formalizada y normal. Un poco para que lo conozca la población, ¿cuál es la trayectoria de su persona? Bueno, mi trayectoria pues empecé trabajando en la oficina de planificación y presupuesto, seguí luego, hice una maestría en desarrollo rural, trabajé en CARE Perú, luego de eso he trabajado en la municipalidad provincial como jefe de planeamiento, jefe personal, he trabajado en el Congreso de la República como asesor principal de la bicameral de presupuesto, he trabajado en proyectos especial ProRIDRE, he trabajado en el PELT como investigador asociado, he trabajado también en Pradera, es decir, tengo una trayectoria de más de 20 años de draginar, igualmente como secretario técnico de la región, estuve de la región Moqueba, Tacna, Puno, he sido asesor principal también de presidencia y últimamente me he desempeñado como gerente de administración de la Corte Superior de Justicia de Puno. Ahora, en el equipo técnico que lo acompaña, ¿usted lo ha planteado o es que ya el alcalde lo ha planteado? No, el señor alcalde con la atribución que le confiere la ley ha sido el que ha designado a ellos funcionarios, a mí como gerente me toca pues amalgamar los esfuerzos, como les decía, hacer, tratar de pulir las perezas y tratar de dirigir esa orquesta y ese equipo de trabajo. ¿Cuál va a ser su planteamiento en todos los casos desde la gerencia para la población? Fundamentalmente que cambie el servicio, que sea más, sobre todo tenemos que entrar a una simplificación administrativa, tenemos que hacer que los usuarios vengan y sean bien atendidos y rápidamente atendidos, la celeridad es fundamental para todo eso y la eficiencia de la gestión, esos son los pilares y la lucha contra la corrupción que es muy importante, esos son los pilares por los cuales vamos a establecer el trabajo.